La Embajada de Haití 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 Los pueblos de tierra firme, mexicanos, santoamericanos, colombianos y venezolanos, entre otros, tienen con el pueblo de Haití cuando durante la gesta independentista el gobierno Bolsonaro haitiano concedió la nacionalidad, protección y apoyo a todo patriota que tocase suelo haitiano en su trijanar por brindar independencia a nuestros pueblos. Ya basta de injerencia, viva Haití, libre y soberana, libertad o muerte. ¿Quiere decirle algo a tus compatriotas haitianos? Los que están en Haití, estamos en Venezuela rodeados en tierra en contra de ese genocido imperial que nos quieren imponer a un dictador, que era el dictador en su época más feroz y más criminal, donde muchos estudiantes fueron desaparecidos, muchos fueron muertos debajo de ese régimen, por lo tanto aquí en suelo libre y soberana venezolana nos vamos a permitir que otra vez el imperio con esa macabra y ese hueco sucio nos engaña con ese dictador. O va preso o es que salga de inmediato a nuestro suelo, no queremos ese dictador en Haití. Gracias.